...apoyado a las mujeres y personas de la tercera edad con proyectos y talleres para que puedan mejorar su condición de vida y de su familia. Igualmente, hemos fomentado la participación ciudadana en la celebración de reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo, con los cocodes, alcaldes auxiliares, realizando apariciones públicas en la radio o a través de la página del Facebook donde interactuamos con ustedes para escucharnos y conocer sus opiniones y sugerencias respecto al desarrollo y la gestión de la municipalidad. En algunas ocasiones hemos sido invitados en la radio, principalmente en la radio Renacer, donde agradecemos también por acompañar el proceso donde nosotros los hemos invitado para que ellos se acerquen a cualquier evento para que puedan publicarlo, llevar a la población la información que nuestros vecinos requieren. Como prometí en campaña, el desarrollo y el trabajo municipal no es tarea del alcalde y su corporación municipal, sino que es tarea y responsabilidad de todos. Y eso es lo que he tratado de hacer en este primer año de gobierno. Escucharlos, oír sus comentarios, tomar nota de sus críticas y reflexionar para mejorar día a día mi trabajo y mi dedicación a ustedes. De verdad agradezco a todos los amigos que utilizando los medios que tenemos en nuestras manos han hecho sus observaciones, sus sugerencias. De verdad son muy bienvenidas porque hemos dicho que nosotros pretendemos hacer ese acercamiento sin la limitación, sin dejarlos al margen, sino al contrario, recalco, esto nos viene a motivar y también a fortalecer este gobierno municipal. Y todo esto no ha sido posible sin todos ustedes, queridas autoridades comunitarias. Los alcaldes y alcaldesas auxiliares han jugado un papel clave en el desarrollo de los cantones y las comunidades de Pazún como representantes de la autoridad municipal. Ustedes tienen un gran compromiso con la población que los ha elegido y se deben a ellos. Ha dado su tiempo, esfuerzo y esto se ve recompensado ahora con esta actividad. Pero también ustedes, todos los vecinos, sin su sugerencia, sin su apoyo, sin sus críticas, no podemos mejorar. Así que agradezco también a todos ustedes por estar ahí pendientes de lo que estamos haciendo para juntos mejorar nuestro pueblo. Representantes de los organismos públicos, también ustedes han cumplido un papel muy importante por la coordinación que hemos tenido de las actividades que se han llevado a cabo en el municipio. Juntos, la municipalidad, las autoridades comunitarias, los organismos públicos, la sociedad civil y toda la población trabajamos juntos por un solo fin, mejorar el desarrollo de Pazún y hacer de Pazún un municipio modelo. El pasado 18 de diciembre celebramos la segunda reunión de rendición de cuentas o memoria de labores. Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para informarles a todos de algunos puntos que tocamos en dicha reunión y que son de su interés. Desde el mes de enero hasta el 31 de noviembre tuvimos unos ingresos en la municipalidad que consta de 17 millones 98 mil 161 quetzales con 79 centavos, los cuales provienen del pago del IUCI, fondos propios, IVAPAS, aporte constitucional, vehículos, petróleo y NAB y de los fondos aportados por el Consejo de Desarrollo para Proyectos. Aquí nos planteamos nuevos retos, cómo mejorar los recursos propios a través de los impuestos que actualmente no se están pagando en el municipio, pero que en este año 2013 vamos a hacer una revisión. Esos impuestos que nos van a servir para seguir haciendo proyectos que mejoren el desarrollo de Pazún. Entonces, tenemos como ingreso en este año 17 millones 98 mil 161 quetzales con 79 centavos. Todo este dinero que se ha recibido a lo largo del año se ha gastado en distintos programas para el desarrollo de nuestro municipio. El que más gasto ha generado ha sido los servicios públicos, luego las actividades centrales. Red Vial, etcétera, lo voy a explicar de esta manera. Actividades centrales, 4 millones 418 mil 426 quetzales con 10 centavos. Servicios públicos, 5 millones 260 mil 966.92 centavos. Gestión a la educación, 1 millón 44 mil 447 quetzales con 48 centavos. Servicios básicos de salud, 114 mil 995 con 67 centavos. Red Vial, área urbana, 1 millón 22 mil 464 con 17 centavos. Red Vial, área rural, 3 millones 307 mil 273 quetzales con 91 centavos. Deportes y recreación, 231 mil 80 quetzales con 70 centavos. Desarrollo urbano y rural, 389 mil 987 con 69 centavos. Seguridad ciudadana y control de tránsito, 197 mil 963 con 15 centavos. Y deudas, 154 mil 451 con 18 centavos. Haciendo un total de 16 millones 142 mil 56 quetzales con 97 centavos.